San Andrés desde Florencia para afiliados a Confaca, playas, alimentación, tours. El plan incluye tiquete, ida y regreso hacia San Andrés desde Florencia, alojamiento tres noches, desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, vigentes desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio del 2010. Disturbios entre mototaxistas y fuerza pública por operativos para contrarrestar el mototaxismo. Secretario de Tránsito y Movilidad seguirá desarrollando acciones para evitar este flagelo. Nueve candidatos se inscribieron para comicios electorales de la Cámara de Representantes. Empiezan aspiraciones para gobernación del Caquetá. Carlos Orlando Cuellar habló sobre su postulación para este cargo. Departamento Nacional de Planeación entrega balance de desempeño fiscal y administrativo de la vigencia 2009, Albania, entre los primeros del departamento. Indígenas afirman que desean concertar consulta previa para la ejecución del proyecto de electrificación en Solano. Florencianos.com le regala el sitio web para su empresa. Usted solo paga la publicidad.